Ayayayayayaya Ay, me vi voy Me vi voy Si zankou mi me vi voy Me vi voy Malama ti me vi conso Me vi voy Si zankou mi me vi un ba Me vi voy Masana no fotea ban ticapapa Me vi voy Masana no fotea queti papa Me vi voy Masana no chanfote si saweza Me vi voy Malama ti me vi voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!